Otras horas nos ponen un video de pesca con atamaya Me voy con mis sobrinos hacia el estreno Para todos los señores, ustedes van a ver videos nuevos Para que sigan desagustando los videos Ojalá les guste Vamos con toda la actitud Estamos entrando aquí En los tubos Así como miran aquí Ayer fue un día lluvioso Pero ahí vamos Vean este lugar Es un desembocadero de un estero Que se llama El Chico Ahí pueden ver aves y todo Pescaremos más abajo Hacia Como unos A casi medio kilómetro estamos De llegar a nuestro punto de pesca Para que todos nos salga a Dios Bien, primeramente Dios Y seguimos Así hemos llegado a nuestro punto de pesca Este Es un lugar Este Bastante conocido Como los tubos Y estamos aquí para Pescar Algo para frita O para lo que caiga Lo que Dios nos diga Nos bendice Este Vamos A ver como vean el lugar Así es Hay unas compuertas Estamos en pura marea seca Y estaremos ahí Transmitiendo O grabando los videos Para que todos los señores Suscriptores Se les gusten este video Este es nuestro Incremento de pesca Una atarraya Maya 22 Para lo que caiga Entonces caen unos camarones Unos pescados Y aquí tenemos Nuestra Chilinga Así se le llama En este lugar Aquí tengo mi chilinguero Que va a estar conmigo En esta pesca Y aquí tenemos me tiró, no cayó nada me tiró, no cayó nada me tiró, no cayó nada miren que quedan estas pescas unas aletías ahí pero se tragó la atarraya entre una peña que hay ponen el porcado acá hay unas aletas para el caldo o para la frita como malo para les gustar pero se trabaron bien aquí muy duro, muy duro con su macho y con su rugos muy bien hay un robalo pero muy chiquito son los que están buenos para la frita más chiquito vamos a dejar para que siga creciendo este fue nuestro segundo tiro miren ahí cayó ya pan frita este estero casi no sé cualquier variedad pero ahorita solo eso ha caído a ver que más cae más adelante no sé... no sé... no sé... no sé... que me parezca...